¡Bienvenido a FantaCity! ¡Bienvenido a Fanta! ¡Bienvenido a Fanta! ¡Bienvenido a Fanta! ¡Bienvenido a Fanta! es 20 dólares only oh my god I think you're making a big mistake ay esta niña se ha equivocado get back man come on patrán, patrán y pa coger el pulso man city hater niña se ha equivocado on the left car Gracias.